¡Gracias! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Au, au, au! ¡Oh, mis pelos, en... ¡Ja, ja, ja! ¡Para, oye! Espera, espera, espera. ¿Estás tirando? ¿Por qué hago esto, sabes? ¡Ay, no, no! ¡Esta inédito! ¡Inédito! No, que inédito. Yo lo hago solo porque... ¡Es el pelo! Pero, escúchame, Cardoso, has sido la única que desde la otra esquina ha visto que te han hecho esto, no quiero decir quién lo va a decir. Lo importante es que es el cabello para mí. No, 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 aquí. El fondo, el fondo me quiere. ¿Era se acuerda que fui león? ¿Era se acuerda que fui león? Ay, qué león, qué león, no sé, gracioso. Un chiquitito. Mira, que se hace mis manos. No, pero todavía no. Esa es la que me libera. Sí, espera, espera, espera. ¡Ay! Un out, un out. Va a agradecerle, va a agradecerle. Ay, qué lindo. A eso por el pelo, mira, por el pelo. No, junta los cachetos así lindos, así como que a mí. Sonrisito a ti. Trevios a la grava. ¡Cupirá!